Si hay una enfermedad parasitaria especialmente grave y que deberíais conocer todos, enfermedad parasitaria que afecta a nuestros perros es la dirofilariosis canina, por dirofilaria inmitis, también conocido como el gusano del corazón y que en la práctica se comporta como el de la película Ali en el octavo pasajero, pues igual pero dentro de nuestro perro. Para que os hagáis una idea de la importancia de esta enfermedad, pensar que un gusano de dirofilaria inmitis puede llegar a medir 30 centímetros, ¿vale? Y se han encontrado casos en corazones de perros de sacar, evidentemente con el animal ya fallecido, más de 100 gusanos en un corazón. Imaginaros 100 gusanos de medio de 30 centímetros cada uno. Toda la problemática que nos va a causar dentro de nuestro perro. Por lo tanto, esta presencia masiva de gusano del corazón en el corazón, o gusano del corazón o de la dirofilaria, pues nos va a generar toda una sintomatología, básicamente que vais a ver que es de tipo cardíaco, que va a ser difícil de diagnosticar, y que encima, pues, es una enfermedad que es fácilmente transmisible, porque hay un hospedador intermediario, como os voy a explicar ahora después, que es el plebotomo, un tipo de mosquito. Pues aunque ya me he adelantado, pues el ciclo de vida del parásito, de la dirofilaria, es muy sencillo de entender. O sea, imaginaros, los parásitos adultos, machos y hembras, entre las arterias pulmonares y el ventrículo derecho, ahí están, se aparean y van produciendo las fórmulas, las larvas inmaduras. Este perro con estos parásitos que se aparean y demás, pues es picado por un flebotomo, y este flebotomo, pues puede picar a otros perros sanos. Esto es una forma de transmisión. También está la forma transplacentaria, que esto también muchas veces nos olvidamos, que una perra que tenga problemas o que de dirofilaria, pues puede pasarnos al cachorrín, y esto hará que nos encontremos cachorros jóvenes de 7-8 meses, que ya empiezan con la sintomatología de dirofilaria. Y el problema principal es que nos la pueden transmitir a nosotros. Y esto es algo de lo cual no se habla mucho, pero hay que ser consciente de que a un perro con filaria se hay que tratarlo. ¿Y qué síntomas va a presentar un perro con dirofilariosis o con gusano del corazón? Pues muy sencillo, pues el clásico perro que tiene problemas de cardíacos, un perro que se cansa, un perro que tiene intolerancia al ejercicio, que pueden tener, porque hay migraciones del parásito, sangrados nasales, que está siempre tumbado. Es muy característico también que tienen una tos, pero no es una tos fuerte, es una tos más tipo blandita, como que se ahoga, porque de hecho va asociada a cierto grado de ahogamiento, y finalmente pues tenemos desde ascitis, adelgazamiento máximo, e incluso pues en los casos más extremos, pues se da la muerte del animal por paro cardíaco, tal cual. En cuanto al tratamiento de la dirofilariosis, del gusano del corazón, vamos a distinguir tres tipos de tratamiento, porque lo vais a entender enseguida, no es lo mismo tratar a las formas inmaduras, que todavía no son gusanos grandes, que no son muy problemáticos, como tratar a las formas adultas, porque si nos las cargamos todas de golpe, vamos a tener unas trombombolias, que a lo mejor el perro se nos queda medio idiota, porque tiene un trombo que se le queda en el cerebro. ¿De acuerdo? Y luego también es muy importante que tengáis presente que haciendo simbiosis con el parásito, va siempre una bacteria, que es la volguachea. Esta bacteria tiene el problema asociado de que hay que tratarla también, porque favorece la progresión del parásito, es decir, genera una reacción inflamatoria, y por lo tanto tenemos que atacarla. Entonces, si empezamos con el tratamiento de la volguachea, y el tratamiento es muy sencillo, doxiciclina saco, la dosis de doxiciclina ya la conocéis, 10 miligramos por kilo, de peso del animal al día. Se trata y se mata. Punto, pelota y se ha acabado. Luego, las formas infantiles, las formas juveniles del parásito, se tratan con las lactonas macrocíclicas. Y lactonas macrocíclicas, la conocéis, la más famosa, la ivermectina, claro que sí. Y las formas adultas, se tratan con un medicamento a base de melarsamina. Y el medicamento de que más uso tienes a base de melarsamina, es el imiticide, que más por el nombre ya podéis entender que es el que más se ajusta, ¿no? De dirofilaria y mitis, no se han calentado mucho la cabeza en poner el nombre al medicamento. Ese tratamiento veterinario con la melarsamina, pues por lo general se hace con tres inyecciones, es decir, no es una cosa que tengáis que pasar muchas veces, pero bueno, es un tratamiento que debe seguir una serie de pautas que es mejor que haga un veterinario, la verdad. Pero lo que sí que podéis hacer vosotros, y es un buen preventivo, es de vez en cuando plantearos la importancia, si vivís en una zona donde hay mucha filaria, de tratamientos preventivos, preventivos básicamente con ivermectina. Y si no tenéis ivermectina a mano, otro tratamiento de la misma familia que las ivermectinas, tenemos la milvemicina. Que funcionan muy bien. Y hay bastantes fármacos que no son muy caros y que se puede tratar periódicamente. Justo aquí debajo veréis que hay un corazoncito. Este corazón es para que, si queréis, ni mucho menos obligatorio, colaborar con el canal, intentamos recaudar dinero para contratar a más veterinarios que os den una respuesta más rápida y ágil. Gracias.